Asistencia social, educación, porque nuestro objetivo es hacer frente a la incertidumbre desde un enfoque integral. En los próximos meses estaremos anunciando al país los detalles y funcionamientos del Sistema Integral de Emergencias 911, destinado a proteger y asistir de manera efectiva a la población en todo tipo de situaciones de emergencia, ya sea en actos criminales, en problemas de salud, en incendios o de otras causas. Crearemos una central de llamadas que atienda con rapidez cualquier emergencia que se le presenten a los ciudadanos. Vamos a darle a la población el servicio y atención que merecen y de esa forma lograremos establecer su confianza en las instituciones públicas de la República Dominicana. Estoy decidido a ponerle fin a la impunidad en nuestro país, mediante las luchas decididas contra la criminalidad y la corrupción. Respeto profundamente la autonomía del Poder Judicial y desde ese respeto promoveré en todas las instancias la cultura de la legalidad y la transparencia. Vamos a fortalecer las capacidades del Ministerio Público en todo el territorio, tecnificando la investigación penal y la persecución del delito. Además, en los próximos días integraremos la Dirección Nacional de Ética e Integridad Gubernamental, que sustituirá a la Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción. Será el órgano responsable de fomentar los comportamientos éticos e íntegro en la administración pública, con potestad para investigar las denuncias de corrupción por el solo rumor público, citar, interrogar, requerir informaciones a entidades públicas y privadas y aplicar sanciones disciplinarias sin perjuicio de lo que corresponde al régimen ético y disciplinario de la función pública y a la Cámara de Cuentas. Además, esta instancia supervisará que los órganos con competencias en las acciones investigativas actúen con la mayor rapidez que espera la población. Hoy quiero hacer énfasis especial en el anuncio del nuevo programa que vamos a poner en marcha. Me refiero al Código de Pautas Éticas, que contribuirá a desarrollar y fortalecer el gobierno ético y moral con el que estoy comprometido. Un Código de Ética que suscribirán todos los servidores públicos al momento de ser designados en alto caro, donde cada designado o designada asumirá un compromiso ante mí y ante la sociedad dominicana, a través del cual se establecen las normas básicas de comportamiento que aceptarán cumplir por el solo hecho de ser designado en un cargo. El primero en suscribir este Código seré yo mismo, como una muestra de mi firme compromiso con el pueblo dominicano. Señoras y señores, vamos a generar al menos 400.000 nuevos puestos de trabajo dignos en los próximos cuatro años. La generación de empleo digno será un eje fundamental del nuevo modelo de desarrollo. Esa es una meta clave para avanzar hacia una nueva era de escurecimiento económico, calidad de vida. Haremos de nuestra economía una verdadera máquina para generar puestos de trabajo dignos. Tecnología, financiamiento y mercado son las principales estrategias que aplicaremos junto al fortalecimiento del clima de negocios en la República Dominicana. Hemos diseñado estrategias que combinan el fortalecimiento de nuestro aparato productivo, el fortalecimiento de las capacidades de asociación y la creación de poderosos estímulos al emprendimiento y al autoempleo. Defenderemos la calidad de vida de las clases medias, manteniendo contenida la inflación y el costo de la vida. Desarrollaremos servicios básicos de calidad, facilitando así la adquisición de viviendas en condiciones accesibles de financiamiento. Las familias de clase media deben saber que el gobierno será su aliado, que respaldaremos sus esfuerzos por mejorar su calidad de vida y defenderemos su capacidad de producción y de consumo. Por eso, quiero ahora dirigirme especialmente a los jóvenes. Aquellos que también unieron sus esperanzas a las mías y me eligieron para ser presidente. A los muchos también que prefirieron no votar y que desconfían de toda la clase política. A esa juventud que siente y vibra por su país, que mira con indignación y frustración su título universitario sin conseguir un empleo, que deambula hasta la fatiga sin conseguir quien confía en su buena idea de negocio, quien esté dispuesto a financiarlo, a ti joven, que con razón te irritas ante la falta de oportunidades que día a día te plantea la necesidad de un país más justo y una institucionalidad pública más transparente y comprometida con servir al país. A ti te lo digo, es hora de movilizarse, de hacerse de esa indignación una fuerza positiva, de darle una oportunidad a tus ideas y a tus esperanzas, porque a partir de hoy el gobierno será aliado de tus emprendimientos e iniciativas. El gobierno estará de tu lado para acompañarte y apoyarte. Los invito a ser protagonistas, actores principales de la emoción de empujar a nuestro país hacia un nivel mayor y mejor de desarrollo. Joven, nuestro país te va a ofrecer oportunidades para conseguir un puesto de trabajo y de lucha digno, una trinchera desde donde pelear con tus mejores energías a favor de todas tus ideas. Te invito a renovar la esperanza. Joven dominicana, tu futuro está en nuestro país. Mi compromiso es ofrecerte la oportunidad de comenzar, avanzar en la vida con seguridad, libertad, trabajo y realización personal. Vamos a construir juntos un país de oportunidades para todos. Dominicanas y dominicanos, estoy decidido a que este gobierno haga historia por ser el gobierno que transformó e impulsó la mayor fuerza creadora de empleos en nuestro país, que no es otra que las micros, pequeñas y medianas empresas. En ese sentido, presentaremos en lo inmediato, ante las cámaras legislativas, el proyecto de ley que transformará el Ministerio de Industria y Comercio para convertirlo en Ministerio de Industria, Comercio y Pymes. Como parte del nuevo Ministerio, se creará también la Dirección Nacional de Pymes, con el único propósito de implementar en los próximos días el Programa Integral de Apoyo a las Pymes, Más Pymes, para el cual nos disponemos a asignar con el apoyo de la Unión Europea mil millones de pesos de forma gradual. Este programa tendrá presencia nacional a través de una vintanilla única virtual en la red, pero además presencia en las siete regiones productivas del país. Así, pretendemos dar apoyo integral a todas las pymes nacionales. El programa contempla asistir a por lo menos 15 mil pequeños y medianos empresarios en los próximos meses, apoyándolos con ayuda técnica y asesoramiento en materia de acceso a la información, mejora en la productividad, mejora en la calidad, ahorro energético, mejora de procesos, innovación, exportación y uso de tecnología. Además, en las próximas semanas iniciaremos un programa nacional masivo para simplificar la formalización legal de las micros y pequeñas empresas, basado en la creación de una ventanilla única que unifique todos los procedimientos requeridos en un solo paso y a bajo costo. Crearemos las condiciones necesarias para que las pymes se aprovechen de los beneficios que les ofrece la Ley de Compras y Contrataciones Públicas, para que éstas sean suplidoras importantes del Estado y de las grandes empresas. Para ello, en los próximos días estaremos promulgando un decreto que modifique el reglamento de compras y contrataciones. Estas iniciativas, por supuesto, irán acompañadas también por medidas destinadas a garantizar el financiamiento de este sector, que ha sido siempre su talón de Aquiles. Para dar respuesta a esta necesidad, el Banco de Reservas pondrá en marcha diferentes instrumentos financieros. En primer lugar, destinará 4.000 millones de pesos a las pymes con una cartera inicial de 1.000 millones que será incrementada conforme a la evolución de la demanda de créditos. Por otra parte, se creará un fondo de asistencia financiera a las microfinanzas. El Banco de Reservas estará aportando 300 millones y el Gobierno 300 más. Con esta suma, se concederán inicialmente 445.000 operaciones crediticias, tomando en cuenta que el monto promedio de un microcrédito en la República Dominicana oscila los 15.000 pesos. Paralelamente, iniciaremos el programa Banca Solidaria, que es la versión que ofrecí del Banco de la Mujer. Dentro de poco tiempo, con recursos frescos, para destinarlo a los familiares, a las familias pobres, especialmente a las mujeres jefas de hogar, con baja tasa de interés. Este programa persigue afianzar la inclusión financiera al sistema productivo, que provocará una democratización del crédito, del derecho al crédito y la creación de capital social, utilizando la metodología de grupos solidarios. El Banco iniciará con un capital de mil millones y en su primer año de operación, se proyecta beneficiar a 75.000 familias. Señoras y señores, como sostuve siempre durante la campaña, el turismo será la locomotora del desarrollo nacional. La meta de 10 millones de turistas al año será el principal objetivo que debemos avanzar en la próxima década, mediante la ejecución de los programas y proyectos que hemos considerado prioritarios. La legislación será adaptada a la realidad de los planes de desarrollo del gobierno y a la competencia regional. Crearemos las facilidades para atraer una nueva oleada de inversiones en el sector, al tiempo que canalizaremos nuevas opciones de financiamiento para estimular la inversión privada en la industria turística. Más allá de la oferta de sol y playa, tomaremos decisiones firmes para desarrollar en la práctica el concepto de turismo de multidestino, con amplia diversidad, con turismo, incluyendo turismo comunitario, turismo ecológico, turismo de aventura, entre otros, para lo cual los ministerios de turismo, medio ambiente y cultura desarrollarán políticas conjuntas articuladas con proyectos de desarrollo local. Además, seguiremos desarrollando nuestra marca país con un agresivo plan de mercadeo y paralelamente reforzaremos los mecanismos de seguridad en el sector. Incentivaremos la industria de cruceros, desarrollando los proyectos que atraerán este mercado con la finalidad de convertir a la República Dominicana en una opción de puerto madre o home port del Caribe. Dominicanos y dominicanas que viven en el campo, también nuestro sector agropecuario vivirá un renacer, porque estamos decididos a resolver problemas estructurales que les afectan, como el financiamiento, los seguros agrícolas y la propiedad de la tierra. En primer lugar, impulsaremos el programa más ambicioso de titulación de tierras de la historia de nuestro país. Porque sabemos que ese es el mejor estímulo a la producción que podemos darle a nuestros campesinos. Para lograrlo, anuncio hoy la introducción al Congreso del proyecto de ley que establece la Estrategia Nacional de Titulación de Inmuebles que crea la Oficina Nacional de Registro Inmobiliario. Así, habilitaremos nuevas figuras para que los particulares puedan acceder al título con seguridad y mayor facilidad, de modo que la titulación definitiva de la vivienda y de la propiedad rural sea un hecho en la República Dominicana. Nuestra meta es alcanzar en los próximos cuatro años 150.000 muebles titulados para anular el fenómeno de la extralegalidad en un periodo de 12 años. Paralelamente, apoyaremos nuestro sector agropecuario garantizando el acceso al crédito, facilitando fondos a través de la banca privada y de un banco agrícola renovado y fortalecido. En cumplimiento de nuestra promesa de campaña, gestionaremos un aval del Estado equivalente en pesos a mil millones de dólares para asegurar el financiamiento del sector agropecuario a través del sistema financiero formal e impulsar la reconversión productiva.